Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad. Estamos en el mes de octubre, el mes rosa, el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. La mejor herramienta para evitarlo es la prevención. Mujer, tócate para que no te toque. Mujer, elimina tus barreras y crea conciencia de la importancia del autoexamen en la prevención del cáncer de mama. Tócate para que no te toque. Este es un mensaje que busca crear conciencia en la importancia del autoexamen en la prevención del cáncer de mama. Mujer, tócate para que no te toque.